De la ticanguería mesam te va a gloriar Putivar, putivarame que asandar y para abrir Andelú me amejas, retiró glazos na maixunas Andoílo parpalavas, remoto glazos na maixunas De la ticanguería mesam te va a gloriar Certea saróre Haide tú, mate, flámanza Maide tú, mate, flámanza Maide tú, mate, flámanza Múcte, máis un aocho glasos Que tú sa mi propasor De la ticanguería mesam te va a gloriar Putivar, putivarame que asandar Si para abrir Andelú me amejas Que tiró glazos na maixunas Andoílo parpalavas Hay mucte o glasos na maixunas Certea saróre Múcte, máis un aocho glasos Que tú sa mi propasor De la ticanguería mesam te va a gloriar De la ticanguería mesam te va a gloriar De la ticanguería mesam te va a gloriar Número e múmete Múcte, máis un aocho glasos